Un director de la policía de la ciudad de Nueva York divulgó que en 1526 ocasiones el año pasado, agentes de ICE le pidieron detener a Indocumentados, pero ellos no lo hicieron. El objetivo es que la comunidad mantenga la confianza en la policía de que puede cooperar como testigo o como víctima que pueden ir a hacer una denuncia y que no va a haber ningún problema en que van a comunicar a ICE sobre esa intervención con la policía. Las solicitudes fueron hechas durante el primer año de mandato del presidente Donald Trump y serían casi 20 veces más que las peticiones que hicieron en el 2016, lo que preocupa a Indocumentados como Xenobio Jiménez, quien vende hierbas medicinales. Si yo le digo muy seguido a mi familia, si ves que te dejo de mandar dinero, no te apures, probablemente ya me capturó migración y estoy encarcelado, ya me voy a comunicar contigo. Por su parte ICE le respondió a la policía a través de Twitter diciendo que recientemente arrestó a nueve personas en Nueva York que estaban ilegalmente en el país. Todas fueron liberadas por el departamento de policía, aunque tenían órdenes de retención y cargos criminales pendientes. Las leyes en la ciudad de Nueva York contemplan que los presos solo pueden ser entregados al servicio de inmigración si han sido condenados por uno de 170 crímenes. Pese a esto, algunos concejales cuestionan el criterio de la policía. Todavía no estamos 100% seguros de que no hayan habido niveles de colaboración entre la policía y ICE. El año pasado hubo muchos más arrestos de indocumentados en el país que en el 2016, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, por lo que algunos han acusado a esta agencia de excederse en el cumplimiento de la ley. En la ciudad de Nueva York, Pegui Carranza, Univisión.